¿Cómo se ha incrementado el robo de vehículos? Definitivamente sí se ha incrementado respecto de, digamos, hace un par de años. A la fecha se ha incrementado en gran medida el robo de vehículos. Yo tuve algunas pláticas con el Secretario de Seguridad Pública del Estado. Platicamos al respecto, a raíz de esas pláticas que incluso tuvimos aquí en esta oficina, en Casa de Gestión, con la sociedad, con la ciudadanía, incluso había víctimas de este delito. Y precisamente lo que se acordó es que se iba a reforzar la seguridad por parte del Estado para prevenir este tipo de actos delictivos. Básicamente a la fecha, lejos de que se haya disminuido, se ha incrementado en sobremanera. Hoy más o menos 10 vehículos, 9 vehículos son robados semanalmente. Entonces, ante esta situación, ante esta ola de robos, sí me gustaría utilizar tus medios para hacer un llamado a la Policía Estatal, incluso si pudiera haber el auxilio de la Policía Federal a través de la Gendarmería, que es una nueva organización que se creó para precisamente ayudar en la prevención de los delitos de índole local, que nos pudieran apoyar, que nos pudieran reforzar, toda vez que el municipio se ha habido rebasado en este sentido y es necesario que confluyan las tres órdenes de gobierno para decrecer esta ola de robos que se están suscitando en el municipio. ¿Consideras entonces que es necesario el uso de la Gendarmería entonces? Desde luego. Yo creo que ya debe de estar haciéndose el exhorto por parte del propio municipio por efecto de que la Gendarmería entre en el municipio, nos auxilien en este tipo de delitos y en todos los demás que se están suscitando que tienen que ver básicamente con robos patrimoniales, es decir, asalto a casa de habitación, asalto a las personas que deambulan por la calle, asalto obviamente a su patrimonio en lo que es los vehículos. Entonces, todo eso lo podríamos irlo socavando, lo podríamos ir disminuyendo en la medida en la que más personas se involucren, más entes del gobierno que pudiera ser precisamente la Gendarmería. Entonces sí, hacer un llamado para que la Policía Federal a través de la Gendarmería nos pudieran auxiliar en disminuir y poder con esto disminuir este tipo de delitos. ¿Ha recibido tú algún tipo de denuncia por parte de los ciudadanos que acudan a ti para solicitar este apoyo? Sí, desde luego. He tenido varias visitas de ciudadanos que me piden consejos de qué hacer, de a quién acudir. Y bueno, siempre lo que hago es solicitar a las autoridades de la Procuraduría, bueno, ahora de la Fiscalía, para efecto de que puedan darle seguimiento a sus demandas, de que puedan darle seguimiento a sus solicitudes. Y es básicamente lo que en mis manos como diputado está a hacer. Más allá de prevenir, los diputados no tenemos el control de las policías, ni tenemos el control de ningún tipo de prevención de delito. Sin embargo, sí podemos auxiliar a todos los habitantes para saber qué hacer en este tipo de sucesos. Hablando de este tema, ¿estarías a favor entonces del mando único? Yo creo que en municipios que se vean rebasados, en municipios en donde la inseguridad permee más allá de la tranquilidad del ciudadano, y lo he dicho en todos los medios de comunicación, debe de entrar el mando único. En esos municipios donde desgraciadamente ya las policías municipales están superadas por la delincuencia, ahí debe de estar el mando único. Ahí deben de entrar los policías estatales y los policías federales para precisamente no permitir que la inseguridad y la delincuencia rebase la tranquilidad de los ciudadanos. Y si Tecamachalco, el municipio, necesita ser parte para la tranquilidad de los ciudadanos, para la tranquilidad de quienes estamos en este municipio, si necesita ser parte del mando único, pues adelante. Más allá de filias políticas, de ideologías en contra o a favor, tenemos que poner por delante siempre la tranquilidad del ciudadano. Y si la tranquilidad del ciudadano implica entrar o pertenecer al mando único, bienvenido el mando único.